Esta versión es una de mis favoritas amigos, porque es una versión intermedia y sinceramente es una de las mejores SUVs que tenemos actualmente aquí en Volkswagen. Vean el interior, es un interior con asientos en tela, el color es nuevo, este es amarillo cúrcuma, los controles en volante, nuestro tablero totalmente digital y una pantalla 10 pulgadas. Además también tenemos nuestro panel touch en el aire acondicionado y tenemos dos entradas USB tipo C, además de nuestro cargador inductivo. Nuestra transmisión es totalmente automática con modo drive, modo sport, modo semimanual y botón de encendido. A diferencia de la versión más equipada que tenemos aquí al lado, cambia un poco más lo que es el interior. Vean, por ejemplo los asientos van a cambiar, vienen en piel con un bitono que es un blanco, es un beige con color negro, pero el frente lo que es los controles, el tablero y la pantalla vienen totalmente iguales. Algo que me gusta mucho, no sé si se alcanza a ver aquí, es esta iluminación ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!